¿Usted qué es el fútbol americano? Lo máximo para mí el deporte de fútbol americano es lo completito para desarrollarte físicamente y hasta mentalmente. ¿En su opinión qué tendría las universidades del país que hacer con respecto al fútbol americano? Efectivamente, promoverlo más porque nosotros iniciamos la universidad, se inició con el fútbol americano y ahora ya no están opacándola. Con el fútbol sóccer, en lugar de que sea para arriba el fútbol americano que es para nosotros el deporte de la juventud. ¿En su opinión, como jugador, como coach, cuál sería el comentario principal de la trayectoria de Ignacio Miranda Escalante? Él fue un jugador excelente y como coach, definitivamente también lo mejor, porque nos enseñó muchas cosas definitivamente positivas, sin agresión a los contrayentes. Contrario, sí, nos dio una disciplina tremenda para nuestra vida en adelante. Para la comunidad universitaria, nuevamente, que nos repita usted su nombre y el mote con que era conocido, por favor. Jorge Delgado Morales, del Cayo. Que sea un goya para todos los compañeros. Gracias.